saludos amigos de me gusta los deportes y la radio sabe que de los guardias estamos aquí con ella durán los del equipo de los milímetros de los queens de minnesota porque ese león me hizo ya lo cambiaron completamente hermano dios te bendiga como estás que bueno hermano tú toda tu vida ha sido el closer o tú empezaste como iniciador bueno empecé a mi carrera de la manera y de la manera que el equipo era como un piste de bullpen y según me fui desarrollando en la grande liga viniendo de bullpen me dieron la oportunidad de cerrar juegos me imagino que te ha encantado ese movimiento sabemos que no es fácil para ser iniciador la gente el entrenamiento cambia cambia mucho o es casi igual yo de otra manera yo sigo trabajando como si fuera un abridor lo único que cambia de la forma de tiro obvio que más corto más rápido todo es más rápido me entiendes pero mi rutina de ponerme listo para el juego yo lo hago como si fuera un abridor yo trabajo como si fuera un abridor y así tengo más consistencia eso me ha ayudado y he seguido haciendo eso igual la confianza que te da el dirigente todos los días cuán importante para ti para poder ayudar al equipo bastante bastante es súper importante yo diría porque es que ya de la manera que yo me he desarrollado viniendo desde bullpen en el juego eso me ha dado mucho de experiencia me entiendes y más que él me ha dado la oportunidad de tener esa oportunidad en el juego que bueno viniste de una lesión ya te sientes bien completamente si gracias señor eso fue una lesión pasajera yo diría algo que no fue muy grave gracias a dios y vamos a quedarme 100 te deseamos lo mejor sigue trabajando fuerte y poniendo el nombre latinoamérica muchas gracias gracias